Mediante sorteo quedó conformado el orden en que estarán ubicadas las listas dentro del tarjetón electoral del Consejo Municipal de Juventud 2021. Vamos a realizar el sorteo de cómo van a quedar conformadas las listas dentro del tarjetón electoral de los CMJ 2021 que se llevarán a cabo el próximo 5 de diciembre del 2021. Es muy importante porque vamos a hacer este proceso porque ahí se van a dar cuenta tanto las listas que se inscribieron por procesos y prácticas organizativas, por partidos políticos y listas independientes, cómo van a tener su tarjetón en el día de la elección para que puedan hacer pedagogía y así motivar a todos sus votantes. Cinco listas independientes, once de partidos políticos y cinco de procesos y prácticas organizativas serán parte de este tarjetón. Hoy estamos participando en una jornada muy importante para las juventudes y se va a realizar el sorteo de las balotas para definir el puesto en el tarjetón. Es muy importante para las comunidades juveniles este espacio de participación y de más incidencia en la democracia del país. Nosotros los jóvenes estamos llamados a hacer el cambio por nuestro país y en especial por nuestro distrito. Para nosotros es de gran importancia que ustedes, los jóvenes de Barranca Armada, participen en la próxima elección del Consejo de Juventudes. Las elecciones están previstas para el próximo 5 de diciembre.